Y aquí viene Rigoberto Y estoy en directo ¿Qué más? ¿Qué dices? ¿Todo bien o qué? ¡Estoy aquí para Colombia! ¿Qué pasó en la caída? ¿Dosla, Rico, cómo estás? Yo, 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 yo Yo que vas a ver, huevón Yo que vas a ver, huevón Todo bien, todo, todo, todo bien Te escucho a todo el país, a todo el de caracol Un abrazo Huevón, huevón Huevón, huevón I say y'all having a good time out there Yo, yo, yo Yo que vas a ver, huevón Claro, usted llegó limpiecito, ¿qué pasó en la caída, Rico? Yeah, yeah, yeah Yo, yo, yo Yo que vas a ver, huevón Yo, yo, yo Yo que vas a ver, huevón Huevón, huevón, huevón Tapa complicada, al final siempre, pues Mucho peligro, pero bueno, yo creo que Lo importante es que no, pues Ninguno de los compañeros se cayó Yo, yo, yo Yo que vas a ver, huevón Un, 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 un ¡Gracias!